El jueves es un partido para pegar ese cambio contra un rival que quiere pasar en la ronda y nosotros obviamente también, entonces es un partido crucial, importante para cambiar un poco la dinámica que tampoco es en Mala porque estamos quintos a dos puntos del Atlético en Madrid, entonces no es mala, yo creo que el año pasado, si no me equivoco teníamos un punto menos que este año, entonces la situación tampoco es mala, entonces es lo que he dicho, el jueves a intentar ganar con nuestra gente, que es muy importante que nos den apoyo en estos momentos. Está claro, estamos viviendo en estas últimas temporadas, estamos jugando muchas eliminatorias muy importantes y vamos a vivir este partido como una eliminatoria, está claro que si ganamos pasamos, me comentan que van a venir muchos romanos de allí, entonces pues bueno, esperamos que se oigan lo menos posible y que nuestra afección nos ayude y seguramente nosotros responderemos. Sí, estamos acostumbrados ya a este tipo de presión, entonces pues el equipo va a salir enchufado, también tranquilo, con confianza y seguramente saldrá un buen partido porque sabemos lo que jugamos, lo que no jugamos. Está claro, yo no quiero mirar muchas carambolas porque estamos todo muy apretados y yo solo sé que si ganamos pasamos, el equipo también sabe eso, entonces vamos con esa mentalidad de que si ganamos pasamos y no queremos mirar otra cosa. Vamos a esperar un partido muy difícil, vendrán motivados pero nosotros a nivel de motivación no nos van a ganar porque se juega un pase a la siguiente ronda del Europa League. Un partido difícil siempre en Europa y nada, estamos preparados, como ya he dicho y nada, ya el Mister nos enseñará los vídeos de lo que hicimos allí en el partido de ida, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y estaremos preparados para afrontar un buen partido.